Hacer un arroz correctamente puede resultar una tarea complicada. El Centro Cultural Gallego Lembranzas, de San Sebastián de los Reyes, nos enseña a cocinar con todo detalle un arroz con mariscos en el taller de cocina de las primeras jornadas gastronómicas y culturales de Galicia en el municipio. Los afortunados en recibir esta lección culinaria, los integrantes de la Asociación Apadis. Un poco de aceite de oliva en las paellas, nos ponemos los guantes y a por el marisco. Mejillones, almejas y gambas son una gran lección. Después de rehogar un poquito, echamos el arroz, en una cantidad muy bien medida. Un poquito de salsa de tomate y, por último, caldo de marisco y un poquito de azafrán para dar color a este arroz que en menos de media hora estará listo para degustar. Este taller es solo una de las muchas actividades programadas para estas Jornadas Gallegas en San Sebastián de los Reyes que se desarrollarán en la carpa ubicada en el recinto ferial hasta el próximo 1 de abril.